En este ejercicio tenemos que calcular unos parámetros para que la función sea continua y derivable en todo su dominio. Pues vamos a ello. Primero, la función f de x es una función definida a intervalo de valor 2x al cuadrado menos 3x más a que es una función definida así para todo valor de x menor o igual que cero. Pues valga lo que valga, esa función va a ser polinómica. Y entonces podemos decir que desde menos infinito hasta cero, esa función va a ser continua para todo valor del número 1. De la misma forma, para valores mayores que cero, vamos a tener x al cuadrado más dx más 1 que desde cero hasta infinito será una función continua para cualquier valor que pueda tomar el parámetro b. Luego, después, solamente nos quedará que estudiar la continuidad en el punto x igual a cero porque en todos los demás puntos va a ser continuo. Del mismo modo, si hallamos la función derivada, tendremos 4x menos 3 para valores menor o igual que cero una función que va a ser derivable, es decir, desde menos infinito hasta cero, f de x va a ser derivable. Y luego, si hacemos la derivada para valores mayores que cero, tendremos 2x más b para valores mayores que cero. Función que también va a ser derivable desde cero hasta infinito va a ser derivable para cualquier valor del parámetro. para cualquier valor del parámetro b. Bien, pues, visto esto, vamos a empezar con la continuidad en x igual a cero. En el punto x igual a cero vamos a estudiar la continuidad. Vamos a ver, tendríamos de aquí que f de cero f de cero, si sustituimos, es el valor de arriba, sustituimos la x por cero y la función toma el valor de a. Si le calculamos el límite por la izquierda cuando la x tiende a cero menos será el límite de 2x al cuadrado menos 3x más a cuando la x, cuando la x tiende a cero menos esto también nos da a. Y, si ahora le calculamos el límite cuando la función la x tiende a cero por la derecha sería el límite cuando x tiende a cero más de x al cuadrado más bx y más 1. Y esto nos va a dar un valor de 1. Pues bien, para que a sea continua se tiene que cumplir la igualdad de los dos límites y de la función en el punto. Es decir, de aquí estamos deduciendo que para que sea continua a tiene que ser igual a 1. Y, para que sea derivable para que sea derivable vamos a traerlo un poquito por acá para que sea derivable ponemos aquí para derivable hemos visto que va a ser derivable siempre pero no sabemos en el punto x igual a cero qué condición tiene que cumplir. Pues bien, para que sea derivable se tiene que cumplir que el límite de f' de x por la izquierda es decir, cuando x tiende a cero menos sería el límite de 4x menos 3 cuando la x tiende a cero menos y esto da un valor de menos 3. Si hallamos el límite de f' de x por la derecha de cero sería el límite de 2x más b cuando la x tiende a cero más y esto ¿qué nos daría? b. Pues bien, para que la función sea derivable se tiene que cumplir aparte de que a sea igual a 1 se tiene que cumplir que de aquí b tiene que ser igual a menos 3. Y esa es la condición que vamos buscando. a tiene que valer 1 para que sea continua y además tiene que valer b menos 3 para que sea derivable. Con lo que el ejercicio queda terminado.